Me encanta cantar también a Daniela Javier. Me hierve la sangre, oigo mis latidos desde que llegaste. Ser feliz es mi visión, contemplar la luna, mi mejor visión. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, calenturero. Un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Aro, paro, paro, sé, aro, paro, paro, sé, cuánto te quiero. Aro, paro, paro, sé, aro, paro, paro, sé, desde que llegaste. Nada está prohibido, se marchó la dura, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, calenturero. Un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Aro, paro, 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 sé, aro, paro, paro, sé, cuánto te quiero. Aro, paro, 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 sé, cuánto te quiero. Aro, paro, 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 sé, cuánto te quiero. Gracias.